La capital de México es una ciudad sumergida en un mar de contrastes, una ciudad en donde la indiferencia es opacada por la devoción y la variedad de sus ritos y tradiciones, donde el compás de lo cotidiano se funde con su riqueza artística y cultural, y lo moderno se entrelaza con su impresionante belleza histórica. México Distrito Federal es una urbe habituada al pulso de los 20 millones de habitantes que la conforman y que día a día le dan vida a esta gran metrópoli. En esta asombrosa ciudad es donde Wycliffe decidió reunir a 22 líderes y pastores junto a sus esposas para ser parte de Líderes en Avanzada, un evento para los líderes de América Latina y que este año se enfocó en fortalecer al liderazgo mexicano. En cada evento de LEA hemos tratado de enfocar en una región geográfica específica. Lo de Costa Rica fue de América Central, lo del Perú fue la región andina, lo de República Dominicana fue en el Caribe. México es un país muy grande. México es el país donde todavía en América hay más necesidad de la traducción de la Biblia. Y tiene una larga historia de estar involucrada, por lo menos en los tiempos modernos, cuando entró el tío Cam a México en los años, creo que los años 30, hace mucho tiempo atrás. Pero aún así, vemos que el reto sigue siendo muy grande por la geografía, por la variedad de grupos lingüísticos y a veces hay aislamiento, no solamente geográfico, sino que a veces los diferentes líderes que trabajan, digamos, en agencias misioneras, en directamente con los otros que trabajan directamente en los grupos étnicos o que son de esos mismos grupos étnicos y personas de denominaciones grandes no tienen esos espacios para poder reunirse y hablar en común para ver de qué manera Dios les ha dado dones, les ha dado recursos en ciertas áreas y cómo poder cooperar para hacer el trabajo en Alianza. Y creo que ese es un factor en el cual queremos apoyar como Wycliffe y viendo este día que hemos experimentado de LEA, que hay la intención, pero que a veces se necesita de alguien externo para poder facilitar ese proceso. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, crear esos espacios. Creo que es un curso muy interesante, muy edificante. Creo que líderes como yo y varios líderes que están aquí en estos días que hemos estado, pues realmente es una bendición. Nos edifican, nos capacitan y a la vez también descubrimos nuevas formas de conexiones, de alianzas, al igual de una nueva cosmovisión acerca del liderazgo pastoral. Y obviamente conocemos a fondo la estructura de Wycliffe y el proceso de traducción bíblica. Nos ayuda mucho que alguien como Wycliffe y como la Alianza Global Wycliffe esté moderando estas reuniones y moderando este acercamiento entre las instituciones. Y me impulsa para que los demás líderes de las diferentes instituciones puedan construir junto conmigo y yo junto con ellos una visión conjunta, una visión unánime en la que podamos relacionarnos, unir esfuerzos, invertir recursos. Es muy importante estas enseñanzas que estamos recibiendo. Agradecemos mucho que Wycliffe está invirtiendo en organizaciones socios como nosotros. Entonces la enseñanza nos ayuda a desarrollar no solamente en la parte de la lingüística, pero también en todo el trabajo que estamos haciendo. Entonces hay muchos beneficios que nosotros recibimos. Aparte de eso, el tiempo de estar juntos con otras organizaciones y colegas, pues es algo de mucho valor también. Bueno, a través de LEA hay seis fundamentos que todo el evento gira en torno a esos seis fundamentos que son temas espirituales, teológicos, misionológicos, temas de trabajo en la alianza, temas de Wycliffe y temas de liderazgo. Entonces se han escogido esos seis temas porque bastante tienen que ver con lo que necesitan entender los líderes que están trabajando en este movimiento. También les puedes centrar en temas que, aunque no todos van a aportar de la misma forma, pero les va a dar un trasfondo que en muchos casos ya son temas que ven a diario en sus ministerios. Pero LEA les reúne de diferentes países, en muchos casos, para poder formar como amistad, relacionarse con otros que están viendo, experimentando las mismas situaciones en sus propios países. El liderazgo en el tiempo en que vivimos nos invita cada vez más al hermetismo, a alejarnos de la gente y crea alrededor del líder un mito de que el líder todo lo puede. Me da la impresión que cuando entendemos que somos ovejas, y no solamente ovejas del Señor, sino también ovejas de otros, ponemos nuestra vida en la perspectiva correcta. Trabajar en alianza no quiere decir que vamos a perder nuestra identidad denominacional o de alguna iglesia. Hacer alianzas es ser responsables en conjunto de algún trabajo para el Señor. Pero tenemos que aceptarnos tales y como somos, tenemos que respetarnos como somos, tenemos que aceptar a mis hermanos de otra denominación, su manera de hacer las cosas. O sea, tengo que respetarlos. Mientras no haya un respeto mutuo, mientras no haya una confianza entre nosotros, no vamos a poder trabajar en equipo. Y Él es tres personas y un solo Dios verdadero. Hay comunidad, hay comunión, ¿verdad? Y creo que ese es el ejemplo que Él también nos da a nosotros. O sea, tal vez de salir de nuestro individualismo, que es muy común ahora, para poder también tener la oportunidad de aliarnos con otros y poder alcanzar la tarea, pero con una visión del reino. Para nosotros desarrollar nuestros conceptos de liderazgo, tenemos que centrarnos en el ejemplo mismo de Cristo. Alguien que vino, que se hizo uno de nosotros, no destacó más que justamente por su actitud de servicio y de humildad, ¿verdad? Y en ese sentido, Él nos mostró el camino que debemos seguir. El hecho de que seamos líderes no nos hace mejor ni nos pone en realidades diferentes de las demás personas. Yo definitivamente solo no lo voy a poder hacer. Necesito de otros para poder seguir con el trabajo del Señor. Relacionarme mejor con los demás líderes, las demás personas. Llegar a tener una relación sólida que nos permita construir un trabajo conjunto. Y creo que México tiene bastante potencial. Y mi sueño sería que, como resultado de esto, que la iglesia, las agencias, las comunidades étnicas minoritarias, que puedan trabajar en conjunto en paz y en armonía para que esas necesidades puedan ser atendidas en las comunidades que quedan. Pero no solamente ir y traducir la Biblia, sino realmente ver comunidades transformadas por la palabra de Dios y por el ejemplo que dan los líderes al trabajar en común, superar algunas diferencias que tienen. Y yo creo que las personas de estos grupos, viendo eso, eso les va a tocar las vidas. Yo creo que este esfuerzo de LEA, de reunirnos a los líderes de las diferentes instituciones, bajo esta visión de la traducción de la Biblia, definitivamente fortalece mi vida como líder dentro de la institución y a la institución misma.